Si estás lista para conocer un lugar especial, un deseo comienza a crecer y con fuerza brillará, lejos te puede llevar. La historia comienza en tu corazón, un sueño y una ilusión. Cuando tú creas que puedes brillar, saldrá tu princesa interior y encontrarás tu resplandor. Mira, tómalo todo y verás, te va a sorprender un mundo de encanto y gran majestad. Y pronto descubrirás a esa princesa en ti. La historia comienza en tu corazón, un sueño y una ilusión. Cuando tú creas que puedes brillar y el mundo entero mostrar tu resplandor. Con valor, creyendo en ti, el mágico viaje está ahí. La historia comienza en tu corazón, un sueño y una ilusión. Cuando tú creas que puedes brillar, saldrá tu princesa interior y encontrarás tu resplandor. Con valor, tu resplandor.